Un mensaje de esperanza, un mensaje de que junto a esta gente linda que nos acompaña vamos a continuar transformando Tigre. Creo que se ha logrado mucho durante estos años. Hay un pueblo que nos acompaña, que realmente valora lo que hemos hecho en Tigre durante todo este tiempo y que vamos a seguir de la mano juntos, siguiendo transformando esta ciudad, de alguna manera cumpliendo con los objetivos que nos quedan. El hospital municipal ya comienza a palparse, comienza a ser una realidad y eso de alguna manera va a ser el corolario de una gestión importante que estamos haciendo en materia de salud, brindándole a los vecinos de Tigre la salud que merecen. Es nuestro compromiso, trabajando desde lo local y logrando articular estos esfuerzos junto al gobierno nacional, junto al gobierno provincial, para que Tigre siga creciendo. La cantidad de mujeres que están hoy, de la mano de una funcionaria nuestra que es Cecilia Ferreira, que realmente es muy querida. Bueno, este es el fruto de su trabajo cotidiano, de todos los días, yendo a lo más profundo de los barrios, estando con la mano tendida para aquellos sectores que más lo necesitan, y a partir de ahí se generan este tipo de encuentros. Un día muy especial, donde las mujeres fueron la protagonista de esta escena, de esta fiesta, donde el intendente, como siempre, pone en escena, y donde él anuncia que las mujeres son protagonistas de esta historia, ¿no? No solo en Tronco, sino en toda la comunidad de Tigre, orgullosa de este proyecto institucional, de este proyecto político, y vamos a seguir trabajando por más inclusión de las mujeres, por los derechos, restituyendo derechos. ¡Suscríbete!